y la comida y otra no es una cosa tuya que hoy ya son las dos y quince y tú no esa comida no estaba cuáles son las cosas porque estaba haciendo algunas cosas mira hoy lo vamos a hacer que voy a dar diez minutos no 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 si él supiera que yo no me siento bien mi amor llegaste no yo no llegué yo me voy estuve en el medio con una loca con ese coba siempre yo me voy a ir a mi mamá ee 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 que tú haces ahí todavía acostada en la cama dime vamos 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 levántate 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 a las siete ya yo estaba en pie son las ocho así que levántate mi amor yo te quiero decir algo que tú me quieres decir a mí que tú me quieres decir oye yo no tengo tiempo y tú lo que quieres es no me hables nada levántate de ahí haz lo que tiene que hacer y oye me que todavía tú estás acostada y desde que yo me fui a trabajar ¿Pero qué es lo que voy a hacer aquí? ¡Ey, óyeme! ¡Chuleika! ¡Dime! ¡Dios, Dios mío! ¡No! Hola, mi amor. La presente es para decirte que hace un tiempo que vengo sintiéndome mal de salud. El médico me diagnosticó cáncer. Siempre quise comunicártelo, pero nunca pudo ser posible. También quiero que sepas que fuiste la única persona que más amé en este mundo. Adiós. No, 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 no. ¡Gracias!